X to me un collón Es un tigero, solo en los leones X to me un collón Es un tiguerón, son los leones, yeah, yeah, yeah Los diamantes se hacen con presión Tengo rolli en tiempo real Las envidiosas se quieren guiar Y tu shorty la tengo viral, yeah Los diamantes se hacen con presión Tengo rolli en tiempo real Las envidiosas se quieren guiar Y tu shorty la tengo viral, yeah Chamaquitos corriendo la calle a los tres Y toitos se creen los good fellas No llega a los quince la cara en un t-shirt Y peles prenden peles velas Yo tengo lo mío, en nadie confío Y más si tú eres de afuera Solo estoy buscando a Dios Porque esa es la paz, ya no quiero guerra Y si no fuera por papi En verdad que no estuviera aquí Él me enseñó como es que se mueven en la calle Y told me the streets Siempre estoy pa' lo mío Porque sé que nunca está pa' mí El corazón lo tengo frío Hace tiempo que morí Porque te guía de gangsta Si tú nunca has disparado Fetty dijo tú eres un exter Es que tu foto ha pagado ¿Por qué no me ven en lo mío? Dicen que a bichito va cambiado Ya yo no creo en amigos Porque toito se me han virado Los diamantes se hacen con presión Tengo rolli en tiempo real Las envidiosas se quieren guiar Y tu shorty la tengo viral Me muevo como un don King of kings como mo A mí nadie me da na' Tu piñón vale belga Lo tuve que josear Antes yo era el guía Ahora me hacen la vuelta Por el hotel puré no te lo puedo dar Bicocho cake Aquí no se coge break Tíguere a lo licei Le salgo por otro lado y me le robo la base No me dejo bae Solo cake, cake, cake Detrás del dinero esa es la ley Cuidándome de los fakes Soy un buho y no Drake Bicocho cake Aquí no se coge break Tíguere a lo licei Le salgo por otro lado y me le robo la base No me dejo bae Solo cake, cake, cake Detrás del dinero esa es la ley Cuidándome de los fakes Soy un buho y no Drake Ex-zombie Nunca yo Es un tiguerón Solo los leones Ex-zombie Nunca yo Nunca yo Es un tiguerón Los diamantes se hacen compresión Tengo el roly en tiempo real Los envidiosos se quieren guiar Y tu shorty la tengo viral Los diamantes se hacen compresión Tengo el roly en tiempo real Los envidiosos se quieren guiar Y tu shorty la tengo viral B.O.M.Y.E. B.O.M.Y.R.E. Ya viste Corre yo That's how we do Corre yo